saludos prueba de grabación a 4k 30 fotogramas con el xiaomi mi 9s no sé si habrá estabilización podemos parar pausar y tomar fotografías como sabéis podéis encontrar fotografías tomadas con este smartphone en mi instagram arroba geeks televisión paneamos y también si las queréis ver en mejor resolución y calidad en mi cuenta de flickr también arroba geeks televisión y sabéis que en el apartado comunidad de mi canal tenéis un post sobre este smartphone que podréis preguntar cualquier cosa que queráis y os la responderé en un último vídeo vamos a probar autoenfoque bastante bien muy bien vamos a caminar un poco más para ver si hay buena estabilización o no y vamos también a hacer pruebas de zoom vamos a cambiar un poquitín vamos a cambiarnos aquí a la sombra a ver si el lo que es el balance de brancos actúa bien yo lo veo bastante bien la verdad volvamos al sol y vamos a hacer pausa y hacer prueba de zoom miramos a aquellos placas solares y empezamos a hacer zoom imagino que nos permitirá hacer un zoom hasta 8 lo que no nos permite es activar la segunda cámara gran angular como en algunos teléfonos sí que lo permite solo vale para fotografía y ese es el zoom máximo por 8 bueno pues creo que puede valer no vamos a volver de acuerdo de acuerdo echamos aquí y como siempre si te ha gustado pues no olvides darle un me gusta me ayudará mucho y cuando te suscribas al canal puedes compartirlo con tus amigos y redes sociales cuando te suscribas no olvides tampoco activar la campanita para que te llame notificaciones de los vídeos que vaya subiendo de acuerdo un saludo